Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Sábados Ferranderos y Domingos Familiarios Y esta tu secuencia favorita, Firmes y Bambas Chicos, ¿Cómo están? Después de muchos años que los veo ¡Qué cháculo! Ay, pues ¿Cómo? No, nada que ver, chicos Nosotros somos Fiel UTV Canal 19, no hay más Muy bien, chicos, les cuento que el día de hoy tengo unos invitados de lujo Los que no saben quién llega Bueno, antes de presentar a mis invitados, quiero agradecer a Adrián Coffier por dejarme muy bonita el día de hoy ¡Ajá! Ellos se encuentran ubicados en Girón, Tarapacá ¡Ay, Dios mío, qué envidiosa! ¡Qué envidioso! Yo les voy a decir que te arregle ya, por favor Bueno, ellos se encuentran ubicados en Girón, Tarapacá 437 Ya lo saben, chicas, para que se ponen muy regias, ya saben a dónde ir Quiero agradecer también a Boticas Dermolab el día de hoy que está auspiciando Y también puede estar acá ¡Ah! ¿Cómo? Ahí está, ya saben a dónde ir también Bueno, amigos, también quiero agradecer a las instalaciones de Amazon City Hotel Ecológico Ya saben ustedes a dónde tienen que ir ¡Ay, ay, ay! A nuestro amigo Vicente ¡Ahí está! Sus fans acá lo proclaman, muy bien Bueno, chicos, y sin más preámbulos, quiero presentarles a los chicos de Almir y a sus sexys chinitas ¡Albín y su bota, te pudo el pa' corazón! Dijiste que me amabas, que era todo en tu vida Y ahora te vas Y ahora te vas Que rápido olvidaste Tus palabras bonitas Que al oído me susurraste Moraste ante la Virgen Y siempre me amarías ¡Qué falsedad! Pues hoy te irás Y eres mis sentimientos Tus promesas y amor Fengo casas y gas Que se llevo el viento Y ahora te vas Y ahora te vas Dejándome morir Ahogado en llanto Te vas Sin importarte en nada Mi dolor Mi dolor Mi dolor Te va Ay, 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 chicos Es todo un honor tenerlos aquí en esta secuencia llamada firmes y bambas chicos muy buenas tardes bienvenidos gracias 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 a sábados parraderos domingos familiares por la invitación muy especial en esta secuencia firmes y bambas es todo honor tenerlos aquí además con tus sexys bailarinas ahí están las chinitas espectacular espectaculares por supuesto para compartir esta gran secuencia de firmes y bambas en amazon city como que son bambas no a ver a ver a ver yo vine aquí confiando en ustedes y no puede ser que haya resultado ser estafada es verdad que ustedes son los chicos de la orquesta guacamayos no nosotros nosotros somos los originales almir y su banda de pucalpa corazón bueno chicos ya me pusieron en duda ya me pusieron en duda así que vamos en honor a la verdad hay que llamar a los que dicen ser los verdaderos almir y las chiles sexy chinitas vamos a presentar los que dicen ser los verdaderos albín y su banda de pucalpa corazón dijiste que me amabas que era todo en tu vida y ahora te vas y ahora te vas que rápido olvidaste tus palabras bonitas que al oído me susurraste moraste ante la virgen que siempre me amarías que falsedad pues hoy te irás tienes mis sentimientos tus promesas y amor fe en hojas secas que se llevo el viento y ahora te vas y ahora te vas dejándome morir ahogado en llanto te vas sin importarte en nada mi dolor mi dolor mi dolor de amor bueno chicos bienvenidos a la secuencia de firmes y vamos aquí me encuentro con los que dicen ser los verdaderos almir y sus sexy chinitas becas allí están chicos buenas tardes chaco 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 chacao pa que tanto rollo chaco chaco Man hay dios mío hay sinceramente ya estoy resolviendo mis dudas me parece por aquí chica como están muy bien señorita hermana de perdón disculpa señorita gillen muy bien me siento hay muy contenta de ba ca chamar Muy bien, mi querida Carachao. Pechito, por favor, ahí está. Por acá me encuentro con... Señorita, yo no entiendo por qué la señorita está inmóvil. Pregúntale, por favor. A ver, señorita, ¿por qué estás tan quietita? ¡Muévate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se ha roto tu yanquis. No, lo que pasa es que es mi celular. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te habla la cielo! Bueno, amigos, y continuamos con la entrevista personal. Y el día de hoy me encuentro con... Angie Alejandra Guzmán Castro. Angie Alejandra Guzmán Castro. ¿Y por aquí? Angie Alejandra Guzmán Castro. ¡Castrado! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, ¿qué es lo que haces dentro de la agrupación? Bueno, yo solamente bailo. Bailas. Ella baila. ¿Y tú qué es lo que haces, mamita? Bien floja, ¿no? Yo bailo, yo hago de todo. ¿Haces de todo? ¿Qué más es lo que haces? Yo bailo, también canto, porque también no solamente quiero ser bailarina. Eres multipacética. Obvio, quiero subir mi ranking, mi nivel. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien. ¿Y cuál es tu apodo? ¿Perdón? Quiere subir tu nivel, dice, piensa que es Saiyajin. ¿Cuál es tu apodo dentro del grupo? Bueno, a mí me dicen La Caderona. ¡La Caderona! ¡Wow! ¿Qué tal los atributos de lo que tienen las chinitas? Bueno, cada una tiene lo suyo. Muy bien. ¿Y cuál es tu apodo? La Cagona. ¡La Caderona! ¡Dios mío! Arapa, arapa, pam, 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 pam. Ella quiere lento, ella quiere lento. Arapa, pam, 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 pam. Lento, 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 lento. Perreando, 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 perreando. Cuando se desplaza es una locura, provoca confirmeda. Y cuando su cintura hace una ruptura su cuerpo se estimula. Y batelo, 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 wärelo, quiebrelo, 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 rompelo, 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 rompelo. Hazlo a tu manera. Hazlo a tu manera. Destruyelo. Hazlo a tu manera. Destruyelo. Hazlo a tu manera. Pues sí, por acá me encuentro con dos bellezas, muy bien, mi reina, ¿cuál es tu nombre? Chagatumbá, chagatumbá Querido Almi, por favor, contrólate, ahorita va a llegar tu momento y vas a poder demostrar todo tu talento Y eso que ahí lo tienes bien guardadito, muy bien Cuéntate las mujeres Como les menciono, acá tengo dos bellezas Por favor, contrólenme a esa chavaca, por favor Aquí producción, por favor, hay un animal atrás que está molestando por acá Señorita, han dicho las chinitas de Almir, ¿quién la ha traído a Monique Pardo? ¿No sabe quién me ha traído? Bien, tu vieja Muy bien, amigos, y por aquí me encuentro con una belleza, ¿cuál es tu nombre? Celeste Montes Orios Celeste Montes Orios Muy bien, ¿y cuál es tu nombre? Azul, gramalote, chorizo Chorizo, bien regional Sí, sí, señorita, se nota, mire Sí, sí, sí Chorizón Ay, no, sí, cielo Muy bien Y tú también te me puse una pregunta No, después ya Muy bien, cuéntame Cuéntame ¿Cómo te dicen en la agrupación? Bueno, a mí me conocen como la ricotona La ricotona, muy bien ¿Y a ti cómo te dicen? No me escucho, ¿cómo? La ricotona La potorrona La potorrona ¿Podemos ver el material, por favor? Ay, oh, su madre Claro, ya lo podemos entender Ya lo podemos entender Muy bien, ¿qué es lo que haces dentro de la agrupación? Igual que Angie, bailo también Solo baila, ¿y tú? Igual que Angie también Bailo, canto Ah, ¿cantas? ¿Tú crees que me puedes demostrar un poquito a capela? ¿Crees que me puedes cantar un poquito? Claro ¿Cómo dices que cantas? Canto, pues ¿Qué música quieres que te cante? No sé, una canción que te gusta Te digo a ti Y ahora te va Almir, por favor, contrólate Así cuando jume caca de borracho este chico Te voy a cantar a ti, ¿ya? Por favor Con cariño Cementerio, cementerio Lento, lento, lento Al piso, perreando, al piso Cuando se desplaza es una locura Provoca calentura Y cuando su cintura hace una ruptura Su cuerpo se estimula Y Bátelo, 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 bátelo Québralo, 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 québralo Rómpelo, rompelo, rompelo, rompelo Hazlo a tu manera Bueno, amigos, y continuando Me encuentro con la estrella principal Del grupo Almir y sus sexys chinitas Gracias, gracias, señorita No, amigo Por aquí Por favor El día de hoy tengo el honor de poder entrevistar a este gran personaje Querido Almir, muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes, mi querida Buenas tardes a Helen, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación Firmas y bambas Con los sábados parranderos y domingos familiares Muy bien, mi querido Almir Y por acá me encuentro con... Por acá me encuentro con... Almir Marin, la sorpresita Mira, lo que pasa es que yo soy el original ¿También hace Yaco Chumba, esa cosa? Yaco Chumba, Chica Chumba, Dragon Ball Z ¿Para qué tanta mariconara? Cuéntame, Almir ¿Qué es lo que haces netamente en la agrupación? Bueno, yo canto, me identifico por cantar mis temas propios Mis temas originales de la agrupación y su banda Y el show con las chinitas Siempre poniendo la parte picaresca La parte de humor Y la parte de alegría Eso es mi característica en la agrupación Muy bien, querido Almir ¿Y qué es lo que haces dentro de la agrupación, amiguito? Bueno, señorita, mira Yo soy el... Yo soy el original, el cantautor El que hace todos los ritmos A veces me pongo a reconocer hijos Como por ejemplo Axel Folli Y tú que miras cómo bailan Este ritmo de mi selva embrujadora No te quedes, se ha parado Como un tonto desganado Si tú vienes de visita Amazon City Sentirás, no olvidarás Lo que existe es este ritmo De machaco vacilón Y se machaca así Machaca, 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 machaca Tremendo temaza ¿Verdad? Fuertes aplausos para el gran Almir Muy bien Ahora sí quiero escucharte a ti Ya se ha muerto mi abuela Ya se ha muerto mi abuela Ay, ay, ay Ya se ha muerto mi abuela Ay, ay, ay Tomando masato Ay, ay, ay Comiendo inguiri Ay, ay, ay Comiendo chorizo Ay, ay, ay Yo creo que tu abuela se ha muerto por COVID No por eso La tuya también No, no creo No tengo abuela Señorita, disculpe ¿Usted no tiene abuela? No Pero cielo sí tiene Yo quiero preguntarles ¿Cómo te dicen en la agrupación? ¿Cuál es tu chapa? Bueno, a mí me dicen Machaca, ¿no? En vez de que me digan el Miri Me dicen Hola, Machaca ¿Cómo está Machaca? Vamos, Machaca ¿No? Espectacular A ver, ¿cómo te dicen a ti dentro de la agrupación? Tu apodito Bueno, señorita Yo siempre voy a todos sitios Siempre me dicen Pispacha ¿A ti te machacan? No, a veces te machaco, ¿no? Pero lo cierto es que Me dicen Esos puntos Esos puntos Bueno, amigos Y como les mencionaba antes Él es el cantautor Del tema Machaca Y por supuesto Yo quiero verte bailar Tu propio tema ¿Qué te parece? Nos vamos a cantar y bailar El baile de Machaca Vamos ahí No sé, diamas Dago Bolseta Nos complacemos en presentar En la versión 2008 El baile de Machaca Somos el Miri y su banda Vamos ahí Espucalo al corazón Y para mi linda tierra Agua y tía Vamos, chico Y para el chico Marín En el cielo Vamos, vamos a tener el brito Machaca sí, machaca sí Machaca sí, machaca sí Machaca sí, machaca sí Machaca sí, machaca sí Oye, tú que dirás Cómo bailan Este ritmo De mi selva embrujadora Tú te quedes Ya parado Como tonto Descarado Mira que ella Tú a fin Te está mirando De reojo Al condenado Blanquiñoso Bien amigos, yo ya sé definitivamente cuáles son los verdaderos Almiro y sus sexys chinitas Claro que sí Gracias a ustedes por haber venido Claro que no Ay, por favor Gracias por venir papito Hasta la próxima oportunidad puedes participar Yo soy Yacatumbá Yacatumbá Te van a dar Sal de acá Sal de acá mamita Número para contratos al celular 961-927671 Lentamente 961-9276 y 71 Y también un agradecimiento a Angie, a Celeste por haber acompañado en este momento muy bonito Con sábados parranderos Y hacemos transmisiones directas desde la esquina del movimiento Restaurante Rincón de la Morena Eduardo del Águila con Amazonas Ahí estamos con Almir y su banda y sus sexys chinitas Muy bien mi querido Almir Ahora cuéntame con qué tema nos van a dejar Nos despedimos con el tema que está de moda Y ahora te vas Muy bien amigos Eso ha sido todo por hoy Soy Helen García Ha sido todo un placer acompañarles en esta tarde Pues las dejo con mi querido Almir y sus sexys chinitas Hasta luego Albir y su banda De mujer pa' corazón Dijiste que me amabas Era todo en tu vida Y ahora te vas Y ahora te vas Qué rápido olvidaste Tus palabras bonitas Que al oído me susurraste Moraste ante la Virgen Y siempre me amarías Qué falsedad Pues hoy te irás Tienes mis sentimientos Tus promesas de amor Fue en hojas secas Que se llevo el viento Y ahora te vas Dejándome morir Ahogando en llanto Te vas Sin importarte nada Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Albir y su onda De mujer pa' corazón Y ahora te vas Y ahora te vas Mi amor Y así decías que me amabas Dijiste que me amabas Era todo en tu vida Y ahora te vas Y ahora te vas Qué rápido olvidaste Tus palabras bonitas Que al oído me susurraste Moraste ante la Virgen Y siempre me amarías Qué falsedad Pues hoy te irás Y eres mis sentimientos Tus promesas de amor Fue en hojas secas Que se llevo el viento Y ahora te vas Dejándome morir Ahogando en llanto Te vas Sin importarte nada Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi amor Y ahora Te vas Te cango me morir, ahogando en tanto te vas, sin importarte nada, mi dolor, mi dolor de amor. Gracias por ver el video.